Hola, la cosa política se mueve hoy por un remesón que al final no fue. El Consejo de Estado sentenció que los senadores Samuel Arrieta y Manuel Enrique Rosero se quedarían sin curul tras el reconteo de votos de las elecciones a Congreso de 2006, pero no fue así. Las mesas de votación anuladas por el Tribunal ciertamente afectaron a los mencionados senadores en su número de votos, pero en realidad la U perderá una curul y Convergencia Ciudadana reacomodará sus fichas. Saldrán los congresistas que entraron de últimos en esos partidos a reemplazar a quienes salieron por renuncias y para política. La curul que pierde la U queda en manos de Guillermo Alfonso Jaramillo del Poder Democrático y por Convergencia ingresaría Miguel Jesús Arenas. La decisión fue tomada por la sección quinta del Consejo de Estado, luego de tres años de investigaciones por denuncias de irregularidades de todo tipo. En las pasadas elecciones parlamentarias. 31.350 irregularidades comprobadas, lo cual produce entonces variaciones en el umbral, en la cifra repartidora y obviamente pues en los candidatos. Después del susto, los afectados senadores Arrieta y Enríquez ratificaron que ahí están y ahí se quedan. El reconteo estuvo bien hecho, Samuel Arrieta no sale porque estaba en el puesto número 7 de la lista con las renuncias de algunos miembros del Senado de Convergencia pase al puesto número 3. En este momento sería el renglón 4 de 7, es decir, me mantengo dentro del Senado de la República. Yo en este momento ocupo la posición número 12 de los 20 senadores que tiene el partido de la U. De tal manera que yo seguiré en el Senado, seguiremos en la presidencia de la Comisión Segunda, el Senado de la República cumpliendo nuestra tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!